Marcelo Villegas, la presencia en nombre de la gobernadora, acá en Pilar, trabajando con todo un equipo de personas, no solamente profesional, sino vocacionalmente volcadas a realmente combatir un flagelo en nuestra sociedad, que es el trabajo infantil. El ministro Marcelo ponía en palabras muy elocuentes ahí de que no solamente es tener buenos diagnósticos del problema que tenemos, sino trabajar fuerte en las soluciones y eso es lo que vienen haciendo en el equipo que están reunidos ahora. Y la verdad que para Pilar este es un compromiso también que hacemos propio, que lo venimos llevando adelante. El convenio de alguna manera materializa ese compromiso para que no solamente la gestión, sino todas las que vengan sigan con la mayor responsabilidad posible, dando esta pelea que tenemos que dar juntos entre las distintas jurisdicciones y con el apoyo de la fuerza de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a rulos en Pilar, ¿cuáles son las zonas más complicadas por ahí y están relacionadas con el campo? Tuvimos una iniciativa legislativa importante de Claudio Alaguas, de la parte de UATRE, también comprometiéndose, como el ministro decía, es importante trabajar con los sindicatos que asuman este compromiso como lo asumimos nosotros de la gestión y lo tenemos que lograr imponer cada vez en más sectores, en más industrias, en más lugares geográficos. Los chicos tienen que estar en la escuela, la verdad que los chicos tienen que tener la mayor cantidad de oportunidades de desarrollo personal posibles y eso es difícil cuando están sometidos a veces a exigencias laborales que no son las adecuadas ni para su edad ni para lo que queremos como sociedad apostando a hacer un futuro mejor. Con lo cual vamos a estar trabajando con todos los recursos que tiene Pilar, siempre mencionaba el ministro, las capacidades son más limitadas, lo que uno desearía, creo que tiene 500.000 empresas en toda la provincia y 300 inspectores, entonces la verdad que lo que se potencia muchísimo es la capacidad de usar esos recursos de manera inteligente, intercambiar información entre las distintas jurisdicciones, entre los distintos organismos del Estado, hablar con AFIP, entidades crediticias y demás para efectivamente sancionar a quien deba ser sancionado y comunicar de la manera más abierta y más amplia que para esto estamos todos juntos dando una misma pelea que es la de cuidar a nuestros chicos para que puedan desarrollarse con toda la plenitud y la libertad que merecen. ¿Se van a hacer recorridos en base a esto también como para que las empresas o aquellos que tengan menores estén al tanto de todo esto? Sí, lo que tenemos que hacer, el ministro lo planteaba claramente, es pasar de toda la etapa que es conocer y diagnosticar, identificar el problema a la fiscalización, esa fiscalización tiene que tener consecuencias, es una fiscalización que no solamente se vincula a veces con irregularidades laborales, se vincula con lavado de activos, con acciones absolutamente criminales en términos de lo que termina sucediendo en la explotación infantil, así que vamos a estar colaborando mano a mano, le agradezco muchísimo el liderazgo que está tomando en esto desde Provincia de Buenos Aires y vamos a ser muy buenos socios en los años por venir para lograr juntos erradicar esta problemática en Pilar.